La portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Orihuela, Antonia Moreno, ha acusado esta mañana en rueda de prensa a la alcaldesa del Partido Popular, Mónica Lorente, de reírse de los parados de Orihuela y de las fuerzas políticas e instituciones que firmaron el pasado mes de julio el Pacto Local por el Empleo. Y es que la portavoz socialista ha recordado que la alcaldesa vino a hacerse la foto con todos los firmantes pero nunca fue a la consellería como estaba comprometida para que este pacto se tradujese en la inclusión de la ciudad en el Plan Valenciano por el Crecimiento y el Empleo, lo que ha hecho que Orihuela pierda una importante ayuda en favor de la formación y la creación de puestos de trabajo. Antonia Moreno ha recordado las palabras de Mónica Lorente cuando se firmó el Pacto por el Empleo y ha calificado la actitud de la alcaldesa de política de Photoshop, acusándola de haberse reído no solo de los representantes políticos sino también de los agentes sociales como los sindicatos de UGT y comisiones obreras o la Cámara de Comercio. Dice la señora Mónica Lorente, política de Photoshop del Ayuntamiento de Orihuela, lo siguiente, Orihuela ha firmado formalmente un compromiso que va a permitir trabajar por el empleo y obtener resultados muy positivos para nuestra ciudadanía y siempre defendiendo las premisas de calidad, estabilidad y fomento de la integración, sin pestañear. Pues bien, la alcaldesa de Orihuela no ha firmado el convenio del Pacto por el Empleo con la Generalitat. El plazo acabó el día 31 de julio y en la Generalitat ni fue ni se la espera. Esto es lo que hay a fecha de hoy. Desde el Partido Socialista han exigido tanto a la alcaldesa de la ciudad como a la delegada de fomento que convoquen a la Mesa del Empleo de forma urgente y den explicaciones por lo que califican una falta de respeto y un engaño a trabajadores y empresarios de Orihuela, principalmente a los parados. Y es que hay ya 6.400 parados en Orihuela. Un dato preocupante para el Partido Socialista y que requiere de medidas urgentes por parte del Ayuntamiento de Orihuela. Medidas urgentes y concretas. No basta con convocar la Mesa Local de Empleo, sino de cumplir los acuerdos adoptados en beneficio de los ciudadanos. ¿Qué tenía que ocurrir detrás de esta foto? Después de esta foto, el 26 de junio, lo que tenía que ocurrir es que hasta el 31 de julio tenía plazo, según el decreto de la Generalitat Valenciana, para que ella fuera a la Generalitat, firmara el convenio con la Generalitat y entonces Orihuela fuera incluida en el PABACE, que como todos ustedes saben es el Plan Valenciano por el Crecimiento y el Empleo, el PABACE II. ¿Qué suponía eso? Pues eso suponía que a Orihuela iban a llegar, como a otros municipios que están incluidos en el Plan Valenciano para el Crecimiento y el Empleo, un montón de miles de euros, hasta un millón de euros en algunos municipios. Pues nada de eso ocurrió. La señora se fue de viaje o no se fue de viaje o se quedó o se dedicó a otras cosas. La cuestión es que, repito, a la Generalitat ni fue, ni firmó, ni se la espera. Así, la socialista ha recordado esta mañana que para los concejales del Partido Popular no tiene ninguna importancia el trabajo y las mociones que presentan los grupos de la oposición. Así, Antonia Moreno ha recordado que los concejales populares aprueban mociones socialistas y de otros grupos de la oposición para después no cumplirlas o las aprueban simplemente para atribuírselas. Estamos acostumbrados a que el gobierno de la señora Lorente y sus concejales, con el PSOE y con otros grupos políticos, hacen lo siguiente. Hacen cuatro cosas. La primera, aprueba mociones del PSOE y luego no las cumple. Por ejemplo, lo ha hecho en varias ocasiones, pero por ejemplo, la Comisión de Seguimiento del Río Segura, se aprobó y no se ha convocado. Otra cosa que hace es que no aprueba las mociones del PSOE porque dicen que hemos llegado tarde o que ya las están haciendo. Por ejemplo, el señor Abadía cuando nos dice al plan integral del Cinturón de la Sierra que ellos ya tienen un plan, que hemos llegado tarde, que ya lo están haciendo. Pues vayan al Cinturón de la Sierra a ver cuál es el plan del señor Abadía, a ver dónde hemos llegado tarde y a ver qué es lo que está haciendo. A veces también aprueban las mociones del PSOE, como es este caso, y las convierten en institucionales, de lo buenas que son, que es la firma del Pacto por el Empleo. Y en este caso implican a empresarios, implican a sindicatos, implican a grupos políticos y nos toman el pelo a todos. Y a veces también lo que hacen es que aprueban o rechazan, perdón, mociones del PSOE, pero como son muy buenas, las rechazan, pero luego las hacen. Como fue, por ejemplo, lo que ocurrió con la vuelta ciclista, que ya es una anécdota que pasará a los anales de este pueblo por el ridículo supremo que hizo el señor Lidón por mandato de la señora Lorente. Gracias.